Tú solo tocame, bésame, abrázame, úsame, siénteme nena, acaríciame Debes en siempre, de enero a diciembre, yo quiero perderme en tus labios Ven y tranquilízame, tocame, bésame, abrázame, úsame, siénteme nena, acaríciame Debes en siempre, de enero a diciembre, yo quiero perderme en tus labios Ven y tranquilízame, tranquilízame, cuando te sientas sola, ven búscame Con esa mirada hipnotízame, idiotízame con el olor de tu perfume Sabes lo que tienes, por eso presumes, cuando te me acercas los grados me suben Desde la primera vez no me contuve y te hice el amor arriba en una nube Tú y yo, el cuerpo sudado y juntitos los dos, el humo flotando por la habitación Tú conoces muy bien cuál es mi intención y no te hablo de amor Porque también tienes roto tu corazón por una traición Así que mejor te voy dando pasión con esta canción Tú llámame cuando quieras mi atención Tú solo tocame, bésame, abrázame, úsame, siénteme nena, acaríciame Debes en siempre, de enero a diciembre, yo quiero perderme en tus labios Ven y tranquilízame Si tú ya sabes lo mucho que a mí me encanta Si tú ya sabes lo mucho que a mí me encanta, si yo sé muy bien que tú no eres una santa Eres una triple minifalda, déjame acariciar tu espalda Tus nalgas, tus tetas, comerte completa Hasta que ruegues porque te la meta Tu jefa ni me quiere ver la jeta Vámonos pa' otro planeta, eres mi cardio y mi dieta Que chamaca tan coqueta, no sabes cómo me gusta Cuando vienes y me buscas y en la cama te emociona que digas que eres mi puta Ven y arráncame la ropa que hoy te la hago como nunca Y comprendo que estás loca, pero eso a mí no me angustia No me angustia bebé, sabes que cuando quieras puedes volver 365 días te quiero ver y el otro año también Ven y trátame bien, yo te doy un millón del uno al cien Quítate la ropa mami y ven hacerme eso que me gusta a mí Tú me pones de colores y mi mundo está en gris Y no estoy enamorado pero siempre estoy pensando en ti Quítate la ropa mami y ven hacerme eso que me gusta a mí Tú me pones de colores y mi mundo está en gris Y no estoy enamorado pero siempre estoy pensando en ti Solo tócame, bésame, abrázame, úsame, siénteme nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Tócame, bésame, bésame, úsame, siénteme nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios, ven y tranquilízame Yo quiero hacerte el overwrite Como a los locos en pan, como a los locos en pan Solo tócame, bésame, bésame, úsame Yo quiero perderme en tus labios